Más con los Virgos Yo soy el ángel que baja para traerte luz Basta de trabas cuando tomes esta decisión Por fin vendrá lo nuevo Te invito a vivir con Te invito a vivir con Virgo Vamos a ver, ¿qué le tocó a Virgo? Ternura y protección angélica Bueno A los Virgos les gusta proteger Es un signo protector Y la ternura puede ser una cualidad a desarrollar Porque no son muy muy demostrativos Los Virgos no demuestran totalmente Pero puede ser un don Y una cualidad Y las Madres Virgos sí son muy tiernas Los hombres Virgos son más bien serios Pero en el fondo son muy tiernas